No lo sé Parece que ha sido una explosión de gas He llamado al 112, a ver si alguien me coge ¿Es la residencia? ¿Es la residencia? No, no, no Es la iglesia, ¿no? Ahí no ¿Es la residencia? No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No